¿Qué tal amigas y amigos? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. En este video voy a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el acondicionador profundo, que es, por qué es tan necesario si tienes el cabello rizado. Así que si están interesadas, por favor tomando titas y vamos a empezar. Bueno, primero necesitamos saber qué es acondicionador profundo. Es básicamente un acondicionador más concentrado que tiene propiedades de absorber y de absorber. O sea, cuando aplicas el acondicionador profundo en tu cabello, esto va a ayudar a traer humedad a tu cabello y atrapar a esa humedad durante el tiempo que tienes el acondicionador profundo aplicado en tu cabello, que es como de 15 minutos a media hora. Hay tantos beneficios de usar acondicionador profundo en cabello rizado. Lo que hace el acondicionador profundo es restaurar hidratación por dentro de la hebra de tu cabello. Abriendo los cutículos, penetrando al eje de pelo. Alguien me dijo de que eje de pelo es hair shaft. Si no es correcto, por favor avísame en los comentarios abajo. Pero penetrando al eje de pelo y cerrando a los cutículos. Y eso va a hacer a que tu cabello se siente suave y que se ve más brilloso y más hidratado. Y como les dije antes, cuando tu cabello tiene frizz o encrespamiento, eso quiere decir que no tiene suficiente humedad o hidratación y el acondicionador profundo le puede ayudar con eso. Lo más rizado que tiene el cabello, lo más difícil va a ser a mantener al cabello hidratado porque el aceite que tu cuero cabello produzca va a durar más tiempo a llegar a las puntas de tu cabello. Por eso es que es muy importante de usar un acondicionador profundo para mantener al cabello rizado hidratado porque si no lo sabían, cuando tienes el cabello muy seco, estás más propensa a la quebradura. Yo trato de usar un acondicionador profundo cada semana, a veces cada dos semanas cuando me siento un poco a la gana. Pero trato de usarlo una vez a la semana porque el cabello por detrás de mi cabeza se pone más seco, un poco más rápido. Pero eso depende totalmente en el tipo de cabello que tienes tú. Si tienes el cabello un poco más ondulado, a lo mejor no es necesario de usar un acondicionador profundo tan frecuente. Pero si tienes el cabello más rizado, a lo mejor es necesario de usar un acondicionador profundo más seguido. Las instrucciones que vas a encontrar en las botellas de acondicionadores profundos de tienda, les sugieren de dejar el acondicionador profundo en tu cabello por como 15 a 30 minutos. Y estos son productos para el cabello rizado. Ahora hay productos o acondicionadores profundos que no solamente son para el cabello rizado, que sugieren dejarlo en el cabello por como 3 a 5 minutos. Pero si dejas a ese producto en tu cabello por más tiempo, estás dando más oportunidad a que esos ingredientes penetran a tu cabello y mejorando los resultados. Discúlpame que hay tanto de explicar sobre este tema, que se me fue el sol y tuve que prender la luz. Pero lo último que quería hablar sobre el acondicionador profundo es la temperatura. Generalmente vas a usar un acondicionador profundo en la ducha cuando estás lavando tu cabello. Si te gusta bañar con agua caliente, esto va a ser perfecto porque el vapor de la ducha le va a ayudar a abrir los cutículos. Así que el vapor de la ducha, máquinas que tiran vapor sentando debajo de la secadora o cubriendo tu cabello usando una bolsa plástica, son formas de calor indirectos que le van a dar los beneficios máximos de usar el acondicionador profundo. Y eso es todo, así que si les gustaron este video, por favor, dale hito arriba. Y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado, especialmente si lo quieren ver en español ya que este canal es bilingüe. Y déjenme saber en un comentario abajo cuáles son tus tips o opiniones sobre el acondicionador profundo. Las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video. La palabra DIY es do it yourself o hacerlo tú mismo, o sea, H-T-M. Ahora, tú puedes ir a comprarte un acondicionador profundo en la tienda. Porcio el cabello con un poco de agua para que mis rizos quedan húmedos de nuevo y de ahí me aplico un acondicionador sin enjuague o algún producto que le va a ayudar a que mis rizos quedan hidratados.